nosotros somos sus amigos de siempre la única internacional sonora santanera y los invitamos este 15 de junio acuérdense 15 de junio a ese maravilloso bar a que escuchen la música de la sonora santanera en la polar no se les olvide amigos 15 de junio en la polar sus amigos de siempre está la original sus amigos la única internacional sonora santanera esperamos